muy buenos días a cada uno de ustedes es una fecha más de los procesos de socialización de esta modalidad esta modalidad que nace en el año dos mil veintiuno o que se avizora en el año dos mil veintiuno ya desde el primer canon de esta gestión a decir el canon número cinco se agendó cómo iba a ser cuál iba a ser nuestro comportamiento económico del fondo que lograríamos recuperar ya en anteriores años no se había socializado no se había desarrollado fondos concursable con canon minero pero se logró recuperar y ese millón que se logró recuperar ha ido aumentando a dos millones a cuatro millones y así sucesivamente por el buen comportamiento de él también hay que comentar el hecho de que hubo una calendarización ustedes recordarán estas famosas convocatorias para tesistas en un año la ley de presupuesto nos permitió gatillar en otro año los tesistas de posgrado en otro año las publicaciones pero siempre hemos estado acorde a la ley del canon y a la ley también de presupuesto de este del año referido es importante también mencionar que para este año dos mil veinticuatro y el cuarto canon asociado a esta gestión y el octavo a la historia de los canon se agendó fortalecer los laboratorios de investigación y una manera como fortalecer en virtud a la ley de canon es que puedan ir formando recurso humano por eso el día de hoy vamos a socializar la segunda modalidad de esta octava convocatoria y esa está asociada justamente a ese capítulo fortalecer a los laboratorios con un presupuesto en virtud a que están formando recurso humano tanto de pregrado como de postgrado entonces a ello vamos para ello vamos a recordar algunos puntos importantes como en los procesos bueno en número uno hay que recordar que toda esta información siempre está dentro de la página web de nuestra universidad hoy estamos en el segundo taller probablemente tengamos seis talleres hoy día viernes 8 de noviembre de 9 a 10 de la mañana así que podemos ir a toda la información desde la página de la universidad nacional de trujillo direcciones gestión de la investigación y dirección de investigación y este es la interfaz de nuestra página acá como pueden ver en la parte superior dicen canon 2023 este fue es una foto del taller anterior no pero si nosotros batillamos en la actualidad ya va a estar allí el canon actual canon 2024 o nos podemos aprender de memoria también este hecho de nuestro nuestra página web y esta página web es dice hay que recordar que todas nuestras páginas web en la universidad terminan en un itru punto edu punto pe así que simplemente aprendernos de dice de dirección de investigación científica muy bien la convocatoria tiene tres modalidades ya la semana anterior o hace 15 días socializamos los proyectos de investigación básica y aplicada que es exclusivo para las sedes para la filial de guamachuco filial de santiago de ochuco filial de valle jequetepeque puede tener también participación de la sede central sí pero ese proyecto debe realizarse debe beneficiar a las sedes en esta modalidad 2 que son los proyectos de investigación de tesis de pregrado y posgrado deben realizarse en los laboratorios de investigación puesto que la modalidad tiende a fortalecer los laboratorios de investigación podríamos preguntarnos cuáles son estos laboratorios de investigación son los laboratorios como dicen las bases y reglamento que han sido auditados y que han sido monitoreados es decir aquellos laboratorios que han sido visitados que tienen informe que tienen su dry operativo así que vamos a vamos a estudiar el día de hoy estos anexos cómo se llenan y algunos puntos esenciales hay que recordar también que en su debido momento se socializó este flujo es el flujo que sigue mi expediente de postulación muy bien hay que recordar que todo es recepcionado en una fecha que ya tenemos no sé si logística me puede puede subir acá al al chat en la resolución del cronograma hay una resolución emitida por nuestro vicerrectorado de investigación y ellos redimen unas fechas en debo entender que es hasta el catorce de noviembre esta modalidad se apertura el catorce de noviembre perdón y cierra el catorce de diciembre entre quincenas no sé si estoy en la fecha correcta pero en todo caso le voy a pedir a logística que a al chat de este de este grupo imaginemos entonces que un día lunes se cierra esa convocatoria hay que recordar que entonces no se van a recepcionar expedientes que vayan más allá de la hora comúnmente la una de la tarde y comúnmente cierra un lunes entonces hay que estar atentos ahí hay una hay una compensación por el tiempo de de los de estos puntos que puedan garantizar el el tener diferentes horarios diferentes ciudades pero es siempre a la hora que se estime la resolución este expediente o estos documentos de postulación son dos archivos el primer archivo es nos sirve para determinar la aptitud del del equipo postulante y eso le llamamos clasificación el que te declara apto o no apto y en este caso se revisa uno de los dos archivos vamos a estudiar también a continuación en este nos trae los requisitos así que si tenemos todos los requisitos el segundo archivo que es mi proyecto va a pasar a la evaluación no este la evaluación hay un comité de evaluación hay un jurado de evaluación y ellos determinan la nota la calificación lo cual es elevado al vicerrectorado de investigación previo al comité de gestión que informa el cuadro de orden de mérito el comité de gestión forma el cuadro de mérito y en virtud a eso es elevado al vicerrectorado para el visto bueno el nuevo concepto universitario para la aprobación respectiva una vez que se aprueban los resultados se difunden con la con la respectiva resolución y contrato muy bien esto es algo que nosotros debemos considerar siempre en virtud a que de repente nosotros podamos entender esto puede postergarse esto de repente tiene un contexto es solamente depende de la dirección de investigación entonces no hay que recordar que nosotros respetamos mucho las fechas no es un comportamiento que siga que se ha ido ganando y es un comportamiento que nos ha traído buenos resultados digo buenos porque ya no tarda mucho en salir estos vídeos de aquellos profesores y docentes que comenzaron ajustándose a las normas de canon y como estos concursos tienen los mismos formatos muy muy parecidos a fondos externos como del banco mundial pro ciencia presupuesto belga luego ellos han gatillado y han obtenido estos presupuestos es decir que este estos procesos de canon también sirven para educarnos en formatos en situaciones administrativas que demanda también estas cuestiones de fondos conclusables para realizar investigación otro punto también es el hecho de que no hay postergaciones los cronogramas no son como los que son fondos un poco más amigables que a veces el sindicato pide una prórroga en este caso son fondos que se ajustan a leyes y estos no tienden a postergarse muy bien lo que tenemos acá son las bases de octava convocatoria yo lo tengo en word pero también voy a pedir a logística que pueda subir las resoluciones o el enlace de la resolución de bases y reglamentos de esta convocatoria muy bien hay que recordar que en estas bases son genéricas y que cada base tiene su respectivo reglamento así que no me voy a detener mucho en las bases pero sí deseo recordar con ustedes algunos puntos muy importantes hay que recordar que el dinero del cual ustedes pueden hacerse pueden ganar tiene algunos entregables se les brinda el dinero pero luego tienen que tener entregables por ejemplo tesistas en el caso de la modalidad 2 por ejemplo publicaciones pero esto va más allá de repente ustedes pueden tener un libro una patente una solicitud de patente algunos folletos y frente a todo lo que se puedan crear en virtud a esta convocatoria debe mostrar en el ítem financiamiento y o agradecimiento tal motivo la convocatoria octava de proyecto de ciencia y tecnología gatillados por canon minero y regalitos este es un punto bastante importante otro punto importante es el hecho también que hay que tener mucho cuidado que nuestro proyecto nuestras en este caso nuestros expedientes se ajusten a las líneas de investigación se ha priorizado las líneas que ya nos hablaba la resolución 220 del año 2022 y que también y que también de cierta manera está dado por los ministerios de salud los ministerios de inclusión ¿no? entonces esto también está ajustado en estas líneas el proyecto nos dice a qué línea de estas se ajustan no se olviden de colocar porque eso va a demandar el hecho de poder tener un jurado que se ajuste a la línea a la temática otro punto importante es el hecho de recordar que esto tiene en plazos ¿no? y estos plazos se prevé de que no sean postergados ¿pueden ser postergados? sí fundamentados claro porque estoy alargando los plazos pero en su su determinación es o son estos 18 meses hay que recordar entonces que hoy día estamos socializando tesis de pregrado y posgrado creo que con las tesis de pregrado no habría problema porque las tesis van de 4 a 12 meses pero con las tesis de posgrado hay que recordar que la maestría son dos años el doctorado son tres años entonces si me dice acá que el máximo son 18 meses eso quiere decir que con los postulantes que yo voy a tener estos deberían estar ya en el último año de estudios y tal vez lo ideal es que ya hayan terminado los estudios y más bien solamente estén en el proceso de tesis de ejecución de tesis entonces considerar ello lo que se prevé es tener 52 posibles ganadores con un presupuesto de 50.000 hay que recordar que quienes postulan acá son los laboratorios pero aquellos laboratorios que tienen tesis bien de pregrado o bien de posgrado ¿ok? tesis de pregrado o tesis de posgrado se puede dar ¿sí? muy bien ¿cuántos tesisistas? lo vamos a ver a continuación ¿cuáles son los laboratorios que pueden postular? bueno son los laboratorios de investigación y son determinados laboratorios de investigación aquellos que ya han sido auditados y aquellos que ya han sido categorizados eso está dentro de las bases y reglamento lo vamos a ver a continuación pero se suman a ello también los centros de referencia hay que recordar que nuestra universidad también tiene centros de referencia es decir estamos hablando de un mundo de casi 70 posibles equipos debidamente registrados y tenemos presupuesto para 52 de ellos es decir que hay una muy alta probabilidad de que ustedes puedan hacerse este presupuesto vamos a ver también adelante que de estos 70 tal vez no todos estén en calidad de activos o laboratorio activos laboratorios que hayan informado su actividad ¿pueden hacerlo todavía? claro está hasta que cierre la convocatoria ¿ok? considerar ello muy bien otro de los puntos que hoy día también deberíamos considerar son las restricciones ¿ya? ¿cuáles son las restricciones? son aquellos que aún tienen pendiente el proceso de cierre de los proyectos de Canon 1, 2, 3 y 4 hubo un grupo de 30 equipos de investigación que en su debido momento pues tuvieron algunos algunos inconvenientes y que de estos 30 equipos ya cerraron 22 así que solo 8 aún están en proceso de cierre ¿quiénes son estos colegas? ¿no? que están allí por cerrar Canon en este caso ustedes podrían ingresar están en estas listas entonces hay que considerar que estos colegas no podrían participar porque ya están en un proceso ya han ganado se puede concursar cuando han terminado de cerrar su proyecto entonces considerar ello porque a veces nosotros de muy buena manera decimos el colega tal es bueno ¿no? es bueno en su área entonces hay que colocarlo pero de repente no le informamos debidamente al colega y el colega tiene un impedimento ojo acá también tienen impedimento aquellos que no han cerrado su PICFEDO hay profesores también que están en proceso de cerrar sus PICFEDO de los años anteriores así que acá están estas listas ojo con ello porque sería una pena que siendo un centro de referencia o siendo un laboratorio debidamente auditado y categorizado no puedan gatillar porque colocaron en su equipo un profesor que tiene algo pendiente de repente porque se olvidó porque es un proyecto muy antiguo de repente porque en ese tiempo fue un tesista de repente porque en ese tiempo fue un co-investigador pero hay que recordar que las responsabilidades son de todo el equipo ¿sí? entonces considerar también considerar que hay profesores que han ganado en los últimos tres años ya sea Canon 5 Canon 6 Canon 7 y han ganado la modalidad más alta financieramente por así decirlo que es la modalidad como ellos ya tienen alguna responsabilidad alta ellos tampoco no podrían participar ¿no? así lo estiman no solamente este reglamento de estas bases sino la misma ley del Canon que gatilla el dinero puesto que estos fondos son del Canon ¿ok? también no se pueden financiar aquellas que ya tienen un financiamiento tampoco pueden participar las autoridades ¿sí? no pueden participar las autoridades y tampoco los docentes que tengan licencias ¿no? bueno hay colegas que toman licencias para ir a un congreso licencias a una estancia corta de 10, 15, 20 días ellos sí ¿no? pero aquellos que han pedido licencias mayores ellos no podrían participar ya sea con goce o sin goce de algo muy bien pasado ello voy a ir ahora a decir lo mismo pero de manera más específica y donde encontramos esta información de manera específica lo vamos a encontrar en nuestro reglamento ¿ok? entonces acá logística está colocando el enlace de las bases ¿sí? de las bases y reglamentos en nuestro chat ¿sí? en nuestro chat vamos a encontrar por favor el enlace ¿sí? el enlace de las bases y reglamentos también por favor el enlace del cronograma ¿ya? y si lo escribes por ahí también por favor sería excelente porque no tengo acá una señal que me avise si las fechas que tengo son en la mente son precisas ¿sí? entonces por favor vamos acá entonces muy bien entonces lo que vamos a encontrar en el reglamento es una información muy parecida también tenemos el artículo de la función inherente que tiene la universidad que tiene la dirección también tenemos cómo se manejan los procesos con la intervención del consejo universitario la oficina rectoral vicerrectorado la dirección de investigación el comité de gestión y los postulantes ¿sí? entonces esto es una información muy entendible muy viable también tiene alguna denominación de base legal que es la que sostiene por qué podemos utilizar ese presupuesto cómo lo podemos utilizar cómo es monitoreado la utilización de ese presupuesto ¿sí? muy bien entonces nosotros el día de hoy vamos a continuar centrándonos en la modalidad 2 la modalidad 2 este cuadro lo acabamos de ver pero ahora vamos a encontrar algunos puntos más ¿sí? ¿sí? hay que recordar entonces que en esta modalidad 2 tenemos 52 vacantes podríamos decir para un mundo de 72 75 entre laboratorios y centros de referencia y logran tener un puntaje aprobatorio cada laboratorio cada centro se hará de 50 mil soles pero tendrá y tendrá perdón 18 meses para evidenciar ¿sí? para evidenciar los entregables ¿sí? ¿cuáles son estos? vamos a ir conociéndolos vamos a centrarnos acá en la modalidad 2 en la presente convocatoria a la modalidad 2 deberán ser ejecutados en uno de los centros de referencia y o laboratorios debidamente auditados y clasificados ¿ok? ¿dónde está esta información? en la página web dicunitru.edu.pe podemos gatillar o visitarlo ahora mismo ¿sí? voy a compartir una página de internet tengo una página de una canción pero vamos nuestra página web dic ¿cierto? muy bien esta es la página de la dirección de investigación y ética en esta página vamos a encontrar todo también el video de este tal vez vamos a encontrar esta ficha que le mencionaba de canon 2024 acá también en información o directivas podemos descargar están las bases que les menciono pero como hoy día estamos hablando de laboratorios de investigación acá en la columna de la izquierda vamos a encontrar una ficha que dice laboratorios de investigación y cuando encontramos esta ficha de laboratorios de investigación vamos a encontrarlos por facultades como pueden observar y las bases nos mencionaba lo siguiente ¿qué nos mencionaba? nos mencionaba que tienen que estar debidamente categorizadas por ejemplo en este caso estamos en la facultad de ciencias biológicas ellos inscribieron vamos a ver 28 laboratorios pero como pueden ver solo algunos de ellos han sido auditados y aprobados podríamos decir como emergente ficha celeste por consolidar ficha anaranjada y consolidados ficha amarilla ¿sí? lo mismo podemos ir con las diferentes facultades como agropecuarias como farmacia como farmacia entre otras voy a volver entonces al Word ay por favor y hay que recordar entonces que nos ¿qué es lo que nos dice acá? nos dice que deben ser laboratorios debidamente auditados y clasificados con estas etiquetas ¿no? celeste como emergentes anaranjadas por consolidar y consolidados amarilla si lo tenemos entonces estos laboratorios podrían ser yo sé que ha habido muchas llamadas y consultas de tesistas entonces yo también les invito a que ellos puedan visitar les hemos dado la información previa que visiten estos laboratorios porque estos laboratorios van a recibir un financiamiento para aceptar para de repente necesitaban unos reactivos que son muy caros el manejo de un equipo estos laboratorios son consolidados se busca consolidarlos fortalecerlos en virtud de un presupuesto que tal vez no es muy alto pero es nuestra primera experiencia y yo creo que es un monto importante ¿sí? un monte también significativo de 50 mil soles ¿qué más nos dice este laboratorio? además de los de los laboratorios que tenemos allí que son cerca de 42 laboratorios ¿sí? 42 laboratorios hay que considerar también que deben estar al día ¿sí? cada uno de estos laboratorios cuando fue auditado tiene un DRAI un DRAI oficial un DRAI donde tiene acceso los evaluadores la dirección de investigación científica investigación y ética y el jefe de laboratorio entonces el jefe de laboratorio ya ha sido informado es informado cada seis meses que debe actualizar ese DRAI entonces estos laboratorios que están en esta lista y si tienen el DRAI oficial perdón su DRAI oficial al día con la información ellos podrían entrar en en esta convocatoria ¿sí? hay que recordar ello entonces yo veo acá también jefes de laboratorio veo a la profesora Carolina veo también a la profesora Carmen Silva al profesor segundo Jauregui al la profesora Miriam Borbora la profesora Gina Zabaleta el profesor Adolfo Guerrero parece que son jefes del laboratorio por favor a tener nuestro DRAI al día ¿sí? porque eso es lo que va a revisar hay que recordar que en las diapositivas nos mencionaban que mi expediente primero pasa por un comité técnico quien determina si están aptos o no aptos en este caso en la modalidad 2 la aptitud está referido además de los de los adjuntos está referido a que tengan el DRAI al día que sean un laboratorio auditado ¿no? y clasificado en estas tres categorías de considerar ello ¿sí? hay algo más acá dice el investigador principal es el docente ¿sí? miren esto es algo bastante importante el investigador principal es el docente jefe o subjefe de laboratorio ¿ya? pero también hay otra denominación que hemos encontrado que es docente responsable en este caso docente responsable más está para los centros de referencia y jefe de laboratorio o subjefe de laboratorio para los laboratorios de investigación debidamente auditados ¿ok? en cualquiera de los casos estos deben estar debidamente reconocidos en la primera auditoría también se encontró que había jefes de laboratorios que no tenían resolución entonces considerar ello porque si no tienen es un requisito para la actitud entonces si no lo tienen es tiempo de tener de conseguir esa resolución de canal o de consejo de facultad y en el caso de los centros de referencia ahí sí tenemos resoluciones de canales o también tenemos resoluciones de consejo universitario rectorales porque son centros mayores recordar eso ¿qué más debemos considerar acá? en el caso de los proyectos de tesis de posgrado ¿no? se considera también a la segunda especialidad además de la maestría y doctorado ¿ok? ojo que todo esto este recurso humano debe ser de la universidad nacional de Trujillo ¿sí? deben ser de la universidad nacional muy bien si tienen alguna pregunta lo pueden escribir por el chat y voy avanzando porque de repente también algunas preguntas van a ser gatilladas o respondidas en el correr de este de esta exposición ¿sí? muy bien estos impedimentos ya los vimos tempranamente no son los mismos acá vamos a la conformación de equipos de investigación como estamos socializando esta modalidad de laboratorio hay que recordar que la composición mínima para esta modalidad es tener al jefe al investigador principal y a los tesistas es decir sin necesidad de o bueno no decir sin necesidad ¿no? si hay necesidad siempre de tener equipo investigador pero sin otros co-investigadores sí así de simple ¿no? porque hay que recordar que esta modalidad persigue busca persigue busca también el hecho de fortalecer los laboratorios ¿sí? busca fortalecer los laboratorios ahora ojo que este investigador principal debe ser el jefe de laboratorio o su jefe de laboratorio o responsable del centro de referencia no puede ser otro profesor tiene que ser el responsable ¿ya? a ver de nuevo Juan Carlos nos dices que la modalidad dos es para fortalecer laboratorios pero que acojan pero yo soy jefe de laboratorio pero no tengo tesistas pero en mi laboratorio sí hacen tesis diez exacto no no hay no hay no hay la necesidad ¿sí? no hay la obligatoriedad de que tú siendo jefe de laboratorio seas el asesor de esas tesis ¿ok? pero tú sí vas a ser responsable porque el equipo que compren los reactivos que compren van a ir al laboratorio entonces debe ser el jefe de laboratorio el investigador principal si lo tenemos entonces el investigador principal es el jefe de laboratorio este puede ser el asesor o no asesor de las tesis que en su laboratorio se vienen desarrollando si lo tenemos muy bien ¿qué más podemos preguntarnos acá? pero en mi equipo de investigación puedo colocar a los asesores claro solo que acá te dice conformación mínima pero la máxima puede acarrear a los asesores a los coasesores a una investigación externa etcétera como dice conformación mínima eso quiere decir que si tú tienes otros investigadores sería bueno para ser más sólido en este caso el equipo de investigación pero eso no va a acarrear puntaje adicional acá el que vamos a evaluar van a ser a los tesistas y al investigador principal y en realidad del investigador principal ¿qué se va a calificar? al laboratorio si tiene el dry al día si tiene diversos puntos ¿ok? que lo vamos a ver a continuación ahora acá también te dice que si los tesistas son de pregrado deberían ser cuatro pero si son de posgrado basta con dos es decir como si posgrado valiera el doble si quisiéramos mencionarlo así sí y es por la complejidad de la tesis es por el tiempo que demanda la tesis y es justamente por estos acápices que bien puedes elegir pregrado o posgrado entonces no solamente podemos tener la convocatoria de cuatro de pregrado y dos o dos de posgrado ¿cierto? podría ser uno de posgrado y dos de pregrado así completo mis puntos exacto sí así mismo muy bien vamos vamos a continuar por acá vamos viendo cuál es cuál es el punto de investigar del investigador principal hay que recordar que para para la modalidad dos el investigador principal debe ser docente responsable del laboratorio de investigación obviamente lo estamos repitiendo porque es importante tenerlo acá también es importante recordar un impedimento ya creo que ya cerré las bases no por acá los tengo las bases en las bases nos decía que hay un que hay algunos impedimentos ¿no? y los impedimentos era que ellos no deberían tener una deuda pendiente con la universidad en cuanto a canon a pifedu no deberían ser autoridades ¿qué más lo tenemos? ya sí sí por favor no deberían estar en licencias largas de goce o sin goce de haber pero también vamos a encontrar que tampoco pueden postular a aquellos que tienen ya un proyecto ganado en estas últimas convocatorias ojo que cuando decimos deberían haber cerrado pero han hecho una prórroga adicional ¿cierto? en cambio cuando nos referimos al punto B estos profesores están todavía dentro de su límite de ejecución lo que ganaron en el 2021 2022 2023 a veces ganaron proyectos de 3 4 2 años entonces no tienen pendiente sino que están en pleno desarrollo pero como tienen una responsabilidad grande ellos no podrían postular entonces vuelvo acá entonces yo soy un profesor me voy a imaginar que yo tengo un proyecto modalidad uno que he ganado el año pasado puedo postular no podría postular pero yo soy el jefe de laboratorio pero no puedes postular así lo determina la ley del canon solución porque mi laboratorio sirve le sirve a muchos tesistas no solo de mi facultad sino incluso de otras facultades la solución es que postule tu subjefe ¿cierto? recordar que también tempranamente nos decían que podía ser el jefe o subjefe de laboratorio entonces si el jefe tiene una deuda ¿no? no lo voy a llamar deuda ¿no? puede ser que tenga algo pendiente o puede ser que esté en ejecución claro él esa sería la solución para que su laboratorio no se quede sin esta posibilidad muy muy alta de ganar estamos hablando de 52 de 70 posibles 52 ganadores de 70 posibles postulando ¿no? entonces es una muy buena posibilidad no hay que desperdiciarla si yo no puedo porque ya tengo una actividad desarrollando puede mi subjefe de laboratorio postular pero hay que hay que recordar que tanto mi persona como el subjefe debe estar debidamente reconocido por resolución de consejo de facultad o de decanato todos tenemos CTE y VITAE así que no creo que tengamos algún problema en ello hay que recordar que debe contar con el grado doctor o estudios iniciales matriculado primer ciclo de doctorado ¿ok? y debe contar con al menos una publicación nuevamente estos puntos están asociados al hecho de los entregables hay que recordar que los entregables acaban de ser artículos por lo tanto tienen que tener esta experiencia aunque sea primaria de poder publicar y digo primaria porque vamos en esta convocatoria a reconocer desde publicaciones de iniciación cielo hacia arriba en la modalidad 2 sobre todo porque solamente tenemos 18 meses de ejecución ¿ok? muy bien vamos a avanzar yo creo que esto hay que recordar también eso que no hay postulación simultánea solamente se puede postular ¿sí? solamente se puede postular en con un proyecto o sea si se encuentra el nombre en dos proyectos incluso en modalidades diferentes no el comité técnico no va a preguntar simplemente va a colocar NOAP ¿ok? el profesor segundo nos pregunta ¿dónde encontramos la resolución de reconocimiento de laboratorios auditados? muy bien estamos acá en la feria del invento de repente por eso escuchan un poquito de bulla pero el señor vicerector está acá escuchándonos la norma menciona que la resolución de reconocimiento está en virtud al comportamiento ¿no? y hay que recordar que esta primera auditoría lo desarrollamos en el año 2022 se visitó en el año 2023 en el año 2024 se postularon y ya tenemos los resultados entonces eso ya está aprobado y debo debo entender acá también este señor vicerector que en lo que va de esta semana también está Laura acá presente debe llegarles a sus correos no solamente la resolución con estas fechas de emisión ¿no? 2022 2023 2024 sino que a cada laboratorio le va a llegar también un correo oficial un correo con el nombre de su laboratorio adscrito arroba unicru.edu.p entonces en lo que va de esta semana les debe llegar a ustedes no está como requisito porque esa resolución desde el vicerectorado también nos va a llegar a nosotros entonces lo tenemos si lo tenemos pero son los mismos que aparecen en la lista ¿sí? no va a ser requisito pero si es muy bueno que ustedes lo tengan y luego con los enlaces o los correos hay otro trabajo adicional que buscamos que buscamos tener que buscamos desarrollar ahorita lo vemos profesor segundo Jaure cuando llegamos a los expedientes no recuerdo haberlo visto pero en todo caso acá el señor vicerector nos está escuchando y podemos gatillar que sea digamos sobreentendido ¿ok? muy bien muy bien la profesora Carmen Rosa nos dice ¿cuáles son los requisitos para un co-investigador? bueno en el caso de los co-investigadores son los mismos requisitos que están presentes acá ¿sí? no hemos demandado un poco de explicación acá porque en su gran mayoría de casos por lo menos las consultas que ha habido es el hecho justamente de tener al profesor jefe de laboratorio y a los tesistas ¿no? es una convocatoria copiosa como ustedes habrán visto entonces hay las modalidades de ir trabajando en modalidad 1 como socializamos hace 15 días en las sedes entonces pero si queremos tener grupos grandes no estamos impedidos de ellos hay que recordar que cuando nos dice que el co-investigador principal alterno como el co-investigador tiene algunos requisitos como los que podemos ver que debe ser docente contratado u ordinario tener mínimo cinco semestres pero si no completa los cinco semestres puede considerarse como un co-investigador junior pero en el caso del co-investigador junior sí o sí debe ser de filiación UNT en el caso del co-investigador este no necesariamente este puede ser también externo muy bien a ver hay otra pregunta esto es comportamiento de la evaluación creo que no vamos a tener impedimento al entenderlo lo que sí deseo socializar también con ustedes las temáticas también los tenemos claro muy bien hay que recordar que hay una estructura del proyecto del expediente permíteme hay otra hay otra pregunta la profesora dice solicitaron la auditoría de nuestros laboratorios en agosto de este año pero aún no recibimos respuesta donde podríamos consultar del tema bueno cuando se solicita una auditoría esto pasa con la conformación de un comité auditor ¿no? entonces todo lo que se demanda es derivado al vicerrectorado de investigación quien conforma un comité auditor ¿no? y no se ha tenido una conformación de un comité auditor entonces por lo tanto debe estar todavía en agenda también es es importante acá tal vez algunos profesores también han solicitado su nueva evaluación para pasar de repente de emergente a por consolidar o a consolidar pero también eso también parte de un comité auditor ¿no? no se ha tenido esa conformación ¿no? ha habido actividades copiosas ¿no? y también pues es es rol de nuestra máxima autoridad conformar este este comité como les mencionaba y como podrán haberse dado cuenta de repente lo pasamos muy rápido de todas estas actividades asociadas la dirección de investigación es la que se encarga de gestionar pero la la dirección de investigación no clasifica lo hace un comité no evalúa comúnmente son docentes externos no selecciona es el comité de gestión no lo aprueba es el consejo universitario lo difunde junto con la oficina de imagen institución entonces verdaderamente se ve como nos han felicitado incluso instituciones externas un proceso muy muy transparente ¿no? nosotros gestionamos y son otras son diferentes comités los que van evaluando determinando aptitud y entre otros entonces si no está auditado si no ha sido visitado no podría entrar en esta convocatoria los laboratorios que no han sido debidamente categorizados ¿ok? categorizados hay que recordar que algunos sí han sido visitados pero no han logrado llegar a una categorización están con etiqueta roja y han sido determinados como laboratorios de investigación básica ¿ok? ahí nosotros tenemos que haber estado no solamente auditados sino categorizados muy bien en este artículo 18 dice estructura del proyecto de investigación pero nos dice que es para la modalidad 1 y 3 y para la modalidad 2 para la modalidad 2 hay que recordar que son proyectos de tesis y si son proyectos de tesis ¿qué pasa? se respeta el proyecto de tesis de la facultad o de la unidad de posgrado en la cual están postulando entonces no hacemos otro no hacemos nosotros otra otro proyecto otra estructura no cuando acá nos dice estructura del proyecto en el caso de modalidad 2 se va a respetar el formato en el cual fue aprobado a ver de nuevo voy a decir que en la modalidad 2 yo jefe de proyecto el que estoy armando el método principal el que estoy armando el expediente cuando me digan estructura del proyecto yo le tengo que pedir a mis 4 tesistas de pregrado o a mis 2 tesistas de posgrado que me entreguen los proyectos sí y esos proyectos tienen sus asesores que puedo ser yo u otro colega sí y ellos los puedo como dice la profesora Carmen incluir en el equipo de investigación claro ya ¿qué otra pregunta puede surgir de allí? ¿cómo saben que se está desarrollando el proyecto en mi laboratorio? bueno los laboratorios en Sudray cada jefe de laboratorio en Sudray hay un ítem para tesistas para recursos humanos entonces ellos están ya sumando constantemente ¿cierto? además en el proyecto donde dice lugar de ejecución debe figurar el nombre del laboratorio y en el informe final agradecerán a Canon y también al laboratorio ¿cierto? entonces estos proyectos que nosotros vamos a sumar en nuestro expediente de postulación pueden ser 4 o 2 depende pregrado o posgrado deben tener en el ambiente hay un ítem que dice ambiente que el nombre del laboratorio si el si el comité técnico así se llama el comité que revisa la aptitud encuentran que en ambientes no aparece el laboratorio irán no apto por tal motivo hay que recordar entonces que yo debo colocar los tesistas que si están desarrollando en mis laboratorios investigados recordar eso muy bien creo que esas podrían ser las preguntas a ver otra pregunta es decir que yo no voy a presentar otro proyecto no no presentamos otro proyecto presentamos los proyectos de los tesistas que están desarrollando en mi laboratorio ah ya ok entonces yo voy a presentar los proyectos de mis tesistas pero yo tengo tesistas de ingeniería tesistas de biología tesistas de materiales si de sus respectivas escuelas tú vas a traer sus proyectos y lo vas a tocar acá hay otra pregunta son proyectos que van a buscar aprobación o son proyectos que ya están aprobados son proyectos que ya están aprobados porque la ley de la ley del canon dice que no nos podemos poner por encima de las escuelas de los jurados que van a evaluar claro porque si nosotros evaluamos o este jurado que se va a componer va a evaluar y esta tesis le pone 20 pero en su escuela resulta siendo aprobado con 17 ¿quiénes son los especialistas? la escuela ¿cierto? porque la escuela coloca a los especialistas en la temática ¿no? nosotros como dirección no podríamos tener de los 45 programas entonces cada escuela tiene su su jurados evaluadores han aprobado con una nota ya sea cualitativa o cuantitativa y esas son las que ellos traen acá proyectos aprobados hay que recordar entonces que la modalidad 2 es para proyectos de tesis aprobados yo tengo 10 bueno si tienes 10 de pregrado elige aquellos que tienen mayores notas pero yo quiero comprar un equipo que va a beneficiar a los 10 esa es la idea la idea no es comprar solamente equipos y reactivos para tesistas sino fortalecer al laboratorio de repente con el kilo con un kilo de un reactivo que no va a servir para 10 tesistas ni para los 4 postulantes va a ser para muchos incluso para prácticas de repente voy a mejorar o comprar un equipo menor que no va a beneficiar a estos 2 tesistas de posgrado sino a todos los que tengan posgrado y es más a los que vendrán porque la modalidad 2 tiende a fortalecer laboratorios si esa es la nocia solo que bajo el esquema de canon tenemos que tener un proyecto en virtud y por eso se eligen los proyectos de tesis muy bien entonces acá no voy a formar un expediente el expediente son los proyectos de tesis sí tesis que digan que están desarrollando la ejecución en el laboratorio con la denominación sí muy bien en la modalidad 2 ¿no? en la vía de postulación en las fechas espero que logística ya haya colocado el cronograma allí se va a hacer a través del correo canon guión bajo din arroba un nitro ¿ok? muy bien y ahora vamos a entrar a este contenido de la postulación hay que recordar entonces que temprano hablábamos que la postulación menciona que debe ser por dos con dos archivos y esos archivos se deben llamar expediente parte 1 y expediente parte 2 ¿ok? muy bien la profesora Carolina la profesora Carolina dice ¿se puede ser asesor de más de un proyecto de investigación? claro sí profesora sí eso sí no tenemos problema los cuatro con los que postuló podrían ser misticistas sí los dos de posgrado que postuló podrían ser misticistas sí uno de los asesores puede ser un docente contratado sí también puede ser pero el investigador principal será el jefe de laboratorio y hay que recordar que hay que tener mucho cuidado porque lo habíamos mencionado que algunos jefes de laboratorio ya tienen un proyecto a cargo entonces ¿qué hacemos? por ahí el profesor segundo Javro creo que preguntó que postule mi laboratorio con el subjefe no necesariamente yo como jefe de postular ¿no? porque si ya tengo un proyecto pero quiero fortalecer mi laboratorio que postule con un subjefe ¿cierto? el profesor Nelson Farro dice ¿los tesistas deben tener necesariamente la resolución de escuela? sí sí tienen que tener una resolución que aprueben ¿no? claro ¿por qué? porque también tienen que tener la nota aprobatoria porque ¿qué se va a calificar? se va a calificar la nota aprobatoria ¿sí? lo vamos a ver a continuación esto de la calificación ¿cómo se va a calificar? pero nuevamente acá entramos al contenido de los expedientes muy bien entonces volvamos nuevamente acá tenemos que yo debo postular mandando en un solo correo dos expedientes ¿a qué a qué email al que mencionan allí? canon-din arroba unitro.edu.pe Laura te voy a pedir que en el chat coloques la fecha de inicio y la fecha de término de esta convocatoria muy bien entonces no deben ser carpetas ¿sí? no deben ser enlaces dry no deben ser pdf y unos debe llamarse expediente parte 1 y el otro expediente parte 2 ¿ok? ¿qué debe contener el expediente parte 1? miren acá está dice que debe contener el anexo 1 anexo 2 anexo 3 declaración jurada ficha de escalafón ¿sí? tu CTI vitae un Word con los enlaces de de tus publicaciones el grado una foto del grado o constancia que estás estudiando y tu copia de DNI ¿sí? vamos repitiendo esto esto debe estar en orden no debe ser una carpeta porque ustedes se imaginan un jurado digamos externo buscando su DNI que no encuentra eso no va a ocurrir si no está en el orden simplemente va a colocar no apto y eso también está estipulado en la base y también en el reglamento por acá lo tenemos el incumplimiento del orden de la documentación como de la ausencia anula la postulación ¿ok? entonces hay que considerar eso hay que tener mucho cuidado ¿no? y si lo hacemos con tiempo esto no no vamos a no vamos a tener problemas es muy fácil de entender ¿sí? a ver a ver a luego si me escuchan ¿cierto? salió acá conexión inestable miren el primer anexo todo está acá es más le voy a pedir a Laura que los que se inscribieron al correo les llegue también los anexos en Word para facilitar eso ¿ok? dice carta de presentación del investigador principal una declaración jurada de cada miembro si somos yo investigador principal y cuatro tesistas los cinco debemos llenar si yo soy investigador principal y quiero funcionar con tres co-investigador y dos tesistas por grado todos debemos llenar ¿por qué? al igual como les mencionaba recuerdan que la responsabilidad es de todos los ganadores entonces esta declaración jurada tiende a considerar que todos se hacen responsables del buen avance muy bien una solicitud de inscripción una declaración jurada que te dice de ser ganada de que gane yo voy a buscar mi constancia de ética sin embargo ¿no? sin embargo esto es en el caso de posgrado porque en el caso de pregrado ya todos tienen su constancia de ética ¿no? entonces eso va muy bien los docentes podemos bajar de manera gratuita ¿sí? podemos bajar de manera gratuita mi ficha de escalafón de esta página web de la Universidad Nacional de Trujillo no es necesario que yo pague no es necesario que vengan a la oficina de personal ¿no? desde este enlace van a bajar alguien preguntó ¿y por qué no lo hace la universidad? porque hay que recordar que estas etapas lo desarrollan diferentes comités y ellos no saben entrar a esta página ni saben sus apellidos entonces ustedes tienen que entrar descargar de manera gratuita para que este comité en esa ficha vea que ustedes si son nombrados o contratados que si tengan el 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 tiempo que demanda para ser co-investigadores ¿cierto? muy bien en el caso de considerar un co-investigador externo a la universidad hay que recordar que este debe tener mínimo 2,5 años en esa institución yo vengo del hospital 2,5 años yo vengo de la universidad Cayetana Heredia mínimo allí 2,5 años y si tiene menos podría ser junior no porque según la ley los investigadores juniors son de formación de la institución postulante no de la sociedad considerar ello hoja de vida todos tenemos sete vita y es de cada uno de los integrantes en este caso se pide que cada investigador si tuviera pero los investigadores principales si es obligatorio coloquen su nombre Pepito González y luego tengo 10 publicaciones 10 enlaces web tengo 3 publicaciones 3 enlaces web tengo una bueno acá te pide solo tener una mínimo una investigación entonces ese enlace quien si debe tener investigador quien si debe tener publicación el investigador ok entonces acá le toman foto a su grado doctor o a su constancia de que están estudiando y la copia de su DNI todo esto en orden va a pasar por un comité y ese comité técnico tiene una función determinar la aptitud o no la aptitud estamos en la etapa de clasificación de esa postulación si todo está ok solo si está ok recién pasan a los jurados evaluados ok y que pasa al jurado evaluador el expediente parte 2 que para la modalidad 2 es lo siguiente la hoja de vida del investigador principal nuevamente repetimos que debe ser el jefe o su jefe o responsable si debe tener la resolución de consejo de facultad que lo reconoce como el investigador principal de ese laboratorio ya de ese laboratorio entonces jefe laboratorio de citometría su resolución yo no puedo porque ya tengo un proyecto entonces el subjefe también tiene que tener su resolución jefe de laboratorio de aguas tiene que ser reconocido como responsable si como responsable eso fue una observación en las auditorías casi el 53% del laboratorio no tenía una resolución entonces hay que recordar que más adelante vamos a tener algunos fondos externos que nos piden también esta resolución entonces esto es como para ajustarnos ya no solamente viendo los cánons sino los concursos externos que vienen no sé si a eso se refería el profesor esta no es la resolución del laboratorio de investigación eso está en la lista ya que tiene la dirección que le pasaremos al comité técnico no no esta es una resolución que lo data como responsable de ese laboratorio no no es no es es lo mismo luego tenemos la lista de los enlaces web de los investigadores a ver de nuevo a ver este número a ese se evita y ese número c son los mismos que están acá que es el g y el h si son los mismos porque este expediente 1 pasa a un comité que determina tu aptitud si y el expediente 2 pasa a otro que son los evaluadores que determinan solo tu puntaje ok a ellos le llega solamente en información no ellos no comparten expediente entonces por lo tanto si debemos tener esa información tanto en el expediente 1 como en el expediente parte 2 ok el expediente parte 2 además de ello que tiene la resolución que te reconoce como responsable y tiene los proyectos de tesis cierto que deben miren como se ha graficado acá que deben decir que su desarrollo ejecución se hace en ese laboratorio auditado ¿cuántos proyectos de tesis? 4 si postulo con pregrado 2 si postulo con posgrado hay que recordar que en posgrado se consideran segunda especialidad o puedo combinar ¿no? 2 de pregrado y 1 de posgrado hay que recordar que tienen 18 meses hay que recordar que deben ser ¿qué? deben ser aprobados son proyectos aprobados porque ¿qué van a calificar? la nota que les colocaron y debe tener también acá el presupuesto dice anexo 5 así que al final vamos a encontrar los anexos ¿sí? muy bien ¿qué más tenemos por acá? recepción esto es lo que está en el grupo gastos financiables ahí vamos si podemos ver estos gastos financiables bueno tenemos gastos financiables y tenemos que el 100% se puede utilizar para un equipo es un presupuesto interesante nuestra primera experiencia directa ya lo vimos en el año 2022 con experiencias que tenían también el desarrollo de tesis solamente que en ese caso era 3.000 o 6.000 por tesis en este caso le damos 50.000 en conjunto basados en esa primera experiencia ¿no? en esa primera experiencia a veces se tenía 6.000 pero por cuentas separadas y el equipo costaba 7.000 o 10.000 y no podíamos unir dos tesistas aun cuando en el mismo laboratorio se desarrollaba por lo tanto ahora damos una sola cuenta para que ustedes puedan gatillar sus 50.000 soles ¿ok? sin embargo algunos dirán un equipo y otro podrían ser mis materiales así que también tenemos para materiales otros también van a considerar que los servicios y dentro de estos servicios está el hecho de publicar en revistas indexadas pueden unir porque yo sé que para que un trabajo sea importante interesante y significativo pues es necesario algunos análisis puede estar acá son servicios de tercero de repente en conjunto publicamos y la revista cuesta 6.000 1.000 o de repente un poco más también puede ser financiada entonces todo eso está acá estos pasajes siviáticos están para otras modalidades y hay que recordar entonces que estos tres primeros ítems están asociados a la modalidad 2 ¿sí? a la modalidad 2 acá creo que tenemos una pregunta a ver dicen los coasesores también deben tener resolución de decanato claro todo coasesor debe tener resolución de decanato pero acá no estamos pidiendo profesora como requisitos a los coasesores los coasesores entrarían como coinvestigadores así tengan o no tengan resolución normal pueden entrar ¿no? pero la recomendación claro es los coasesores deben aparecer en la resolución de asesoramiento sí es cierto ¿no? pero acá no nos hacemos problemas porque acá el investigador principal es el jefe de laboratorio y los coinvestigadores podrían ser los asesores los coasesores sean o no tengan resolución claro está que tienen que sostener porque están conformando parte ¿cierto? del equipo investigado el profesor Carolina menciona otra otra pregunta dice en el cronograma de actividades ¿desde qué fecha debe comenzar a contabilizarse los 18 meses? muy bien desde la firma del contrato nos hemos pasado ese artículo pero desde que ustedes firman su contrato comienzan a correr los 18 meses si vemos el cronograma eso sería en la quincena de enero ¿cierto? sería en la quincena de enero si dice acá entonces si la quincena de enero firmarían contrato y desde ahí comenzarían a correr los 15 meses hay algo más acerca de eso voy a cerrar y voy a retroceder creo sí acá miren hay que recordar que esos 15 meses ya están clasificados en el formato ya están clasificados si hay un formato de postulación donde están clasificados un hito de 3 meses y un hito de 15 meses en este primer hito como vamos a estar en el año 2025 y tenemos una nueva ley de presupuesto nuestro presupuesto va a adquirir las los códigos se me fue el nombre los clasificadores de gastos correctos porque a veces los hacen mucho más específicos año por año entonces y también durante estos 3 meses aquellos que no tendrían no obtuvieron su constancia ética la tienen que obtener de tal manera que ese trabajo de 3 meses nos va a servir para que los 15 meses siguientes las compras los servicios sean mucho más viables hay que recordar profesora que eso escapa ¿no? puede coincidir o no coincidir con el cronograma de las tesis las tesis de repente son de 4 meses de 6 meses de 8 meses de un año deben estar dentro de estos 18 meses pero no necesariamente coincidir ¿ok? una cosa es el cronograma del comportamiento investigativo que va a tener su laboratorio durante los 3 primeros meses ajustar su presupuesto a una realidad que a finales de noviembre sabremos porque a finales de noviembre acuerden la ley de presupuesto de 2025 y también obtener su constancia ética para que los siguientes 15 meses si va a comprar algo sea muy rápido si van a comprar equipos materiales sea muy muy viable muy bien la profesora Carla Requejo dice una consulta los requisitos del expediente parte 1 y 2 se adjuntarán de forma ordenada de acuerdo a lo mencionado pero en qué formato se realizarán muchas gracias si es de forma ordenada no hay formato para los expedientes porque cada punto es un documento diferente tu grado de doctor lo tienes le tienes que tomar foto tu CT Vitae lo tienes que bajar de CT Vitae tu DNI o sea no hay formato solo que es uno seguido del otro en el mismo orden que te mencioné quería comentar algo más acá en estos delitos recordamos entonces que solo tenemos tres hitos entonces ¿cuál será mi informe del primer hito? ¿cuál será mi informe del primer hito? mi informe del primer hito como recordamos tenemos solamente una dos tareas en el primer hito que es reformular nuestro presupuesto y conseguir nuestra constancia de ética aquellos que no lo tienen entonces mi informe de estos primeros tres meses será un resumen de mis avances y en anexos voy a incluir mi nuevo presupuesto ajustado mi constancia de ética y algunas fotos de la ejecución de los estudiantes tesistas nada más y el informe final vienen a ser para la modalidad dos vamos a buscar acá el informe final será un escrito de dos hojas del comportamiento de tus cuatro tesistas o de tus dos tesistas o de tus tres tesistas y los informes finales de esas tesis con las aptas de sustentación aprobadas ¿sí? entonces también hay que considerar que a veces nuestro sistema de biblioteca demanda un mayor tiempo para subirlas al drive no suficientes son las aptas de sustentación donde digan que la tesis con la cual ustedes postularon está aprobada estos son los informes ¿cierto? pero hay que recordar también que hay entregables ¿sí? vamos a ver cuáles son los entregables ¿ya? son entregables obligatorios ¿sí? son entregables obligatorios el informe económico de asignación que se ve con la oficina de contabilidad ¿sí? y esto es ya como para ir comentando entendiendo conociendo un poquito más del tema yo les mencionaba que la dirección de investigación y ética hay mucho trabajo también ahorita también deseo agradecer pues la colaboración del personal ¿no? señor Alberto cada señora Gaby Maya señora Rocío López ingeniero Elías Silva la señorita Laura Armas la señorita Brenda Carvalho creo que es Brenda ¿cierto? el trabajo denodado ¿no? y sin lugar a duda ¿no? creo que los que han ganado los que están allí se dan cuenta del trabajo copioso que se desarrolla en la oficina pero sí dependemos de otras oficinas porque toda compra lo desarrollan con la oficina de presupuesto y la oficina de abastecimiento específicamente toda esa facturación de sus equipos y servicios van con contabilidad entonces al final del proyecto ustedes tienen que traer una conciliación contable así se denomina que es un documento que ustedes coinciden con contabilidad todas las compras que hicieron también todo eso debe ser inventariado como bien de la UNT en su laboratorio ganador y eso también es un documento con la oficina de patrimonio así que esos dos documentos son entregables obligatorios para cerrar su proyecto tienen que tener esto también tienen que tener un informe técnico de los resultados y eso es el mismo informe final que les hablábamos aquí en el artículo 32 esto en el caso de modalidad 2 es bastante viable son dos hojas que resumen todo estos 18 meses y los informes finales con las actas de sustentación aprobados muy bien esto sí es algo novedoso para nosotros está en virtud de nuestra acreditación y licenciamiento institucional como también de las escuelas que es el informe sobre impacto social científico cultural y ambiental por acá se fue hay dos veces o sea muy bien es un documento corto tienen la obligación de asistir a las capacitaciones nuevamente me salió internet y está ahí está entonces cuando alguien gana está obligado a asistir a las capacitaciones eso se va a dar dentro de los tres primeros meses para recordar algunos o para aprender otros cómo se solicita el presupuesto cómo se hacen las compras con quienes tienen que conciliar formando sus comités de selección los formatos de estos nuevos informes entonces tienen la obligación hay que recordar que hay un ítem que dice que si no asisten el contrato será por desecho si quisieramos decir la no asistencia del investigador principal a las capacitaciones desecha su su puesto de ganado entonces hay que recordar no se ha dado si siempre todos han sido cumplidos esperemos que los ganadores o estos 52 ganadores también lo sé y para la modalidad dos está acá en el en el de esta desde acá si yo tengo cuatro tesistas debo tener cuatro artículos publicados o aceptados también ¿cierto? porque algunas revistas también demoran un poco más en postearlos y Scopus y WOS también demoran un poco más en cosecharlos entonces basta que esté la carta de aceptación ¿ok? si he postulado con cuatro tendré cuatro si he postulado con posgrado ahí son dos tendré dos y en ambos y en ambos casos estos pueden estar desde indización cielo hasta WOS ¿ok? ah por eso uno de los requisitos para ser jefe de laboratorio era tener publicación claro tienen que tener la experiencia para que puedan ayudar junto con el asesorio ustedes o de repente son la misma persona a poder publicar esas tesis ¿muy bien? y tener pues el documento de la tesis aprobada ¿sí? muy bien yo creo que hemos baseado toda la información no sé si alguien de ustedes tiene alguna duda bueno hemos contestado varias por el chat pero no sé si tenemos alguna duda o inquietud profesor segundo Jauri muy buenos días un momento que tengo a la mano pero en el capítulo en esa misma página justo en la última línea dice la investigación profesor ¿qué página es? ¿me puede decir? capítulo dos capítulo dos ahí en esa no ahí abajo abajo en la parte inferior ahí dice ¿ve? ahí dice consolidados a continuación de donde dice ahí esa parte sí profesor ¿cuál es la duda? sí ahí esa resolución es a la que me refería ¿no? usted me dijo o usted mencionó de que va a salir en el transcurso de estas semanas ¿verdad? sí ok entonces estaremos al tanto porque no sé si aparece si así como está redactado se entiende como un requisito o no ya profesor si me escucha usted si me escucho bien ya profesor no es requisito los requisitos están al final y la resolución que vamos a tener está en virtud al enlace que le hemos enviado a estos enlaces y hay que recordar que para esta resolución lo que nos pide pues el sistema este sistema y este sistema que tenemos se me fue solicitan nos piden justamente que tengamos estas evaluaciones o sea para si bien es cierto nosotros auditamos reconocimos tiene que haber un sustento por lo menos de dos años nosotros ya lo cumplimos ¿no? y con toda esta información que es copiosa que es copiosa creo que algunos lo han visto ¿no? es un documento bastante grueso en hojas porque fueron varias visitas se tiene ¿no? ya suficiente sustento para sacar la resolución es por eso que en el año dos mil veintiuno se avizoró que recién en dos mil veinticuatro podríamos sacar una convocatoria con esa denominación fortalecimiento de laboratorios y esto es lo que vamos a tener acá son cuarenta y dos laboratorios ¿no? bueno ahí en cuestión de su escuela tenemos el laboratorio de óptica y láseres y también el laboratorio multidisciplinario de investigación en nanociencia y nanotecnología esa es la resolución que va a salir de repente también ya ya gatilló ya gatilló si de repente hay que ver porque yo relativamente acabo de aterrizar acá ¿no? de repente ya está y estamos hablando pero según el cronograma esa resolución déjenme ver acá el cronograma interno hoy día ocho debería salir hoy día ¿no? hoy día en todo caso de repente se actualizará porque la primera semana de noviembre estaba la emisión de la resolución estamos viernes yo pensé que estábamos los días muy bien muchas gracias profesor pero como les menciono como es una información interna dentro del vicerrectorado eso no constituye requisito los requisitos se constituyen aquello de lo cual nosotros de manera no directa podemos no obtenerlo y por lo tanto el comité técnico va a determinar la actitud en virtud de él muy bien no sé si tenemos otra duda inquietud ¿les escucho? muy bien voy a agradecer mucho la presencia hay que recordar que esto es nuestro segundo taller perdón nuestro cuarto taller quinto taller perdón quinto taller pero cuarto taller que hablamos cuarto taller que hablamos de esta modalidad ya que en número el cuarto fue exclusivo para la modalidad uno ahora el quinto es exclusivo para la modalidad dos hay que recordar que nosotros también tenemos los anexos en Word por favor le voy a pedir lo podemos ver pero a todos los que tienen asistencia le vamos a hacer llegar también los vamos a hacer llegar los anexos acá están los anexos en Word para que le sea mucho más fácil obtener ¿no? tipear allí estamos viendo estamos viendo también la posibilidad de hacer unos segundos talleres sobre todo ya para la conformación de de los anexos ¿no? que a veces se nos van ¿no? a veces por ahí hay alguna duda alguna inquietud podemos resolverlo ¿sí? podemos resolverlo pero no pero no más allá de de estas de estas situaciones ¿ok? entonces ahí está la lista de asistencia así que no olviden es una buena estadística para nosotros tenemos ¿qué más? tenemos una estadística aproximada hay que recordar que tenemos solamente 70 algunos ya se han acercado a la oficina algunos en los primeros tres talleres que eran genéricos ya resolvieron sus dudas nosotros habíamos gatillado tener entre 30 que no los habíamos registrado en estos primeros talleres y hemos llegado a un pico de 25 entonces yo creo que de cierta manera los 72 posibles postulantes han sido debidamente informados vamos le voy a pedir también a a Laura que está acá en sala que les mande el video a los 72 entre laboratorios y centros que podrían agenciarse de este presupuesto en nuestra primera experiencia partimos de un presupuesto muy muy bueno en virtud al comportamiento financiero que hemos tenido en los últimos tres años ok profesora Carolina voy a voy a compartirles la la página y la profesora Carolina y para todos en la parte inferior a la izquierda dice auditorías de laboratorio y gráficos entonces digamos que lo más último que tenemos lo más último lo más recién digamos son estos gráficos acá van a aparecer los 42 ítems esta información no solamente está en nuestra página web ha sido difundido en algunas en algunas charlas sino que además de ello ha sido difundido en el empresariado acá están los 42 profesora Carolina no vamos a imaginar que yo busco al laboratorio no sé de biotecnología laboratorio entonces acá vamos vamos a tener ¿sí? este es el último actualizado en en todo caso también si tienen alguna duda puede ser ya el interno con el pasaron en el último enero de este año creo que lo solicitaron el año pasado hay un tiempo en el cual se conforman estos comités entonces esa información todo que no esté acá pero en todo caso sería muy muy interesante que ustedes pudieran informar para poder obtener todos la misma información entonces por ahí el profesor Calderón nos mencionaba que si lo ha pedido en agosto de este año probablemente recién se esté conformando ¿no? tienen que pasar varias etapas en el caso me parece que el profesor Carolina lo pidió en agosto del año pasado y en enero de este año ha gatillado ¿no? por eso que profesora Carolina profesora Miriam Borbor son creo de los últimos laboratorios que han sido auditados ¿sí? pero sí tengo al vicerrector muy muy cerca estamos aquí en la fe en el invento así que también les invitamos entonces voy a bueno ya nos está escuchando entonces probablemente les haga llegar la resolución ¿no? la resolución que va a ser debidamente colgada también en la página web y bueno hay que recordar que este requisito es automático no es requisito porque es una información automática para nosotros ¿no? muy bien profesores un gusto verdaderamente nuevamente vernos espero que a la verdad podamos tener resultados muy buenos hay que recordar que también ustedes podrían también participar de la modalidad uno también de la modalidad tres ajustado a su línea de investigación pero los que son requisitos perdón los que son jefes de laboratorio o subjefes esta es una muy buena opción para fortalecer aquello en lo cual nosotros nos hemos emprendido sé que muchos han tenido ambientes y de la nada hemos ido adquiriendo algunos equipos algunos proyectos y qué bonito que ahora se dé yo diría casi automático por el hecho de que tenemos 72 posibles postulantes para 52 planadores casi casi uno así que bueno hasta otra oportunidad dios nos bendiga saludos muy buenos días gracias 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 por ver el video.